Yo me lo imagino así, metafóricamente hablando, que MS Producciones sería en tu mente el nunca jamás, ¿sabes? ¡De ufa! Lo acabas de dar en el punto. Sí, sí es mi nunca jamás. Y me siento muy bonito cuando me dicen mis alumnos, es que es mi happy place. Es que ya vengo con mi familia, o ya voy a mi casa, o es que no querés ir en mi casa, mejor me vine para acá. Y de repente están, ni tienen clase, pero están en recepción. Y están, no sé, grabando, viendo videos o lo que sea. Entonces, sí, muy feliz, muy contento de estar en esa casa. Y justamente ahorita que vengo saliendo de lo que te comenté, que estaba hablando con Víctor, con West, que me dice, es que el trabajar en lo que te gusta, pues no es trabajar. O sea, estás haciendo lo que te gusta y aparte estás generando, pues qué mejor. Que también te puedes volver como que esclavo de siempre estar trabajando, ¿no? Como que nunca puedes distinguir cuál es tu vida ya y cuál es tu trabajo, porque se combinan. Hasta da miedo a veces, ¿no? Como que pensar de que toda mi vida es trabajo, pero todo mi trabajo es mi vida, ¿sabes? Sí, 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 sí. Es una paradoja. Y por ejemplo, los fines de semana también que me dicen, no, es que ya apunta a descansar. Pues es que ya estoy en Excelaris, el mejor grupo de los Mochis Sinaloa, con Alberto Nevarez, que también es otra persona que me dio una gran oportunidad y estoy trabajando ahorita con él como cantante. Yo estoy súper agradecido con todas estas personas que me han dado la mano. Y yo me sigo, yo me sigo, es que ¿cómo lo puedo decir? De repente, no, cuando me dicen maestro, cuando profe, cuando es que tú eres, ta, 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 ta. Como que prefiero no... No el término, ¿no? Ajá, como prefiero no querérmela. Porque, por ejemplo, yo cuando llego a Excelaris, estoy con grandes músicos que tienen unos conocimientos que de repente dicen unos términos. Sí, unas tablas acá. Que yo, ¿qué? ¿Qué es eso? No se entiende. ¿Me lo puedes explicar otra vez? Y es eso, el tratar de seguir guardando esta idea de que soy todavía un artista en formación. Es lo que me sigue abriendo puertas y... O sea, en Excelaris no llegas como maestro, llegas como alumno. No, hombre, no, hombre. Aparte me da para atrás el güero Nevares. No, no, definitivamente soy un cantante y soy parte del equipo. Y justo en Excelaris estoy trabajando con dos que son mis alumnas, entre comillas, porque también son muy amigas mías, que son Magda y Marianne, que son las vocalistas de Excelaris, pero también son las protagonistas de mis puestas en escena. Ok. Fueron protagonistas de Chicago y Marianne después fue Wendy en Peter Pan. Sí, Marianne. Un monstruo. Marianne. Un monstruo. Ya ves, tráela, imítala a la Marianne. Bueno, de verdad que juego, yo me siento como en la película fragmentado. Pues o sea, de repente... Sí, soy Patricia acá. O sea, de repente estoy como cabeza, pero de repente no. Y de repente sí, de repente contrató al güero y le digo, ahora vas a seguir mis instrucciones, pero se termina. Y al día siguiente ya voy a trabajar y ahora vas a seguir las mías. Y todo me lo hice por los seniors y no sé, o sea, este juego, el estar en ambas partes, también como que me ha dejado esta tranquilidad de que sigo siendo artista, pero también estoy cumpliendo mi sueño como director y como maestro, pero también canto y también bailo y también hago el festival y también me contratan y también, no sé. O sea, estoy muy, muy satisfecho y muy contento en todo lo que tiene que ver con lo artístico.